¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por visitarnos. Este estampado se realiza con dos líneas, una mecánica para la producción de las partes de chasis y otra de última tecnología para las piezas de carrocería. Ambas se encuentran completamente automatizadas con robots para realizar el movimiento de las piezas en sus distintos procesos y cuentan con un sistema de cambio rápido de matriz que permite mantener un reducido nivel de stock. El proceso de soldadura se compone de las líneas de cabina y caja de carga, independientes entre sí. Cuenta con robots de movimiento y seteo de partes para lograr calidad uniforme y al mismo tiempo brindar alivio a los operarios en su trabajo. La unión de las partes se realiza con soldadura de electropunto. Las puertas y el capot se unen a la cabina en la línea de acabado. Finalmente, la cabina y la caja de carga terminadas son inspeccionadas bajo los estándares de calidad globales con el soporte de un equipo de medición automático y se entregan al sector de pintura en forma automática por AGB. El proceso de pintura consta de las siguientes etapas. Proceso de electrodeposición automático para evitar la oxidación. Aplicación de sellador de forma manual y automática en todos los paneles externos para evitar filtraciones y polvo. Y por último, el proceso de aplicación de pintura con dos cabinas de pintado. Toyota cuenta con una planta de chasis preparada para fabricar el 100% de la producción. El chasis es la estructura donde se montan motor, tanque de combustible, caño de escape, rueda de auxilio, tren delantero y trasero y la cabina principalmente. La línea de ensamble tiene como base principal el trabajo manual y la habilidad de sus operarios. El vehículo sale del área de pintura e ingresa a la línea de trim, donde se ensambla la mayoría de los cableados eléctricos, telas de techo, cinturones de seguridad, parabrisas, luneta y tuberías de frenos, entre otras cosas. A la línea de ensamble final se monta la cabina y caja sobre su chasis correspondiente, de acuerdo a la secuencia programada. Luego, a lo largo del recorrido, se le ensamblan las alfombras de piso, palancas de cambio, estribos, asientos, ruedas, puertas y la carga de los líquidos de freno, refrigeración, combustible, etc. En dicha línea, se preparan las puertas, ensamblando por completo todas sus partes, para realizar el montaje en el vehículo más adelante. Posteriormente, con el encendido del motor, finaliza el proceso de ensamblado para continuar con la inspección final. Cuando el operario detecta una normalidad en alguna de las líneas, pide colaboración a su team leader, tirando una cuerda, que enciende una luz en el panel indicador, llamado andón. Otro sistema para detectar defectos es el Pocayoke, que permite parar la línea en forma automática ante la aparición de cualquier falla o error. El suministro de las piezas a la línea se realiza just-in-time, mediante el sistema Milgram o de carros lecheros. Estos abastecen la producción en cantidades reducidas con una alta frecuencia, asegurando tener solo el stock necesario. La línea de inspección final tiene la función de verificar la totalidad de los vehículos producidos a través de controles visuales y táctiles. Al igual que los chequeos funcionales, tales como la alineación, regulación de faros, test de frenos, pérdida de fluidos, test de rodillos y test de filtraciones de agua. A su vez, por muestreo se efectúan auditorías de diferentes camionetas, midiendo el estado superficial de pintura y otras inspecciones de precisión. En caso de encontrar algún defecto en esta instancia, los vehículos se trasladan al área de hospital, donde se realizan las correspondientes reparaciones. Por último, las camionetas se distribuyen a los concesionarios, asegurando, mediante un sistema flexible de producción y distribución, que cada cliente reciba el vehículo de las especificaciones y color que desea.